y puede que hay otro mas? no se LOL Hey! Muy bienvenidos a todos amigos de Chomox que se ve con buen bech y cuando se encuentro regreso al canal y estamos jugando una partidita en warehouse king of the hill el arma que vamos a usar delante de la partida de hoy se trata de la DPV-12 que es una escopeta semiautomática 10 disparos ahora mismo la tengo solamente vamos a cambiar algo aquí vamos a ponerle tengo los slots que los compre y tengo por aquí el el seapoint que más tengo por aquí el laser si le pongo el laser pierdo esto no vamos a ponerle los slots que son la munición entonces vamos a jugar un poquitín vamos a grabar una partidita vamos a jugar con escopeta eh difícil si bastante pero bueno vamos a hacer lo que se pueda con la escopeta quiero probar me dijeron que intentara jugar con ella a ver que tal opiniones y eso así que vamos a hacer esta y el próximo video que suba al canal de phantom va a ser muérete loco muérete por fin no asustan mucho no llevo no llevo ni 10 ni 12 kills con ella yo creo que como 20 kills en total llevo con el arma lo cual es considerablemente poco es considerablemente poco pero bueno que le estaba diciendo pues chicos en la próxima partida que voy a subir al canal es jugando con con cuchillo me saqué un cuchillo bueno me saqué la espátula esa me saqué la espátula en una partida anterior abriendo una cajita de las de b mine creo que es creo que se llama la de b mine creo que es me la saqué es con el rose que se yo que eh así que no está nada mal no está nada nada mal viene gente por ahí vamos para allá llevamos creo que son dos kills con un arma bastante difícil de usar por lo menos un avión claro que sí porque no uff que susto pobrecito pobrecito le saqué una foto la tengo con los slugs porque hace que el disparo sea más sea más fuerte ahora mismo el problema que tenía con esta arma cuando así como viene es hace muy poco daño para hacer una escopeta hace muy poquito daño por cierto chicos tengo el chat desconectado porque durante la noche estuve jugando un poquito tratando de practicar un poco eh y eso y había unos cuantos suscriptores o no sé trolls o lo que sea y estaban escribiendo un montón de cosas por el chat eh insultos y de todo y como que no me gustó para nada eso así que sé que estás ahí estás ahí estás ahí ahí está muerto y entonces pues lo para no estarme saliendo de partida porque yo normalmente cuando me tocan partidas así pues normalmente me salgo me salgo de la partida y ya está no tengo mucho problema con eso si soy sincero yo simplemente me salgo de la partida y ya está y evito como que molestarme con los subs y eso y y pero estaban persiguiéndome prácticamente estaban jugando conmigo cada partida así que no sé quiénes son tampoco le voy a decir el nombre porque si eso es lo que quería pues no lo voy a decir tampoco así que desconecté un chat voy a dejarlo desconectado un par de días a ver si se calma la cosa si no pues los buscaré por nombre y los banearé en roblox y ya está tampoco es que lo que sí es que vamos a lo que sí te puedo garantizar es que esta partida no va a durar ni un minuto una pena porque quería que durara bastante what mierda tiene ap 90 así que tampoco podía hacer mucho vamos a perder el punto dios mío que pasa a ver hay alguien que malo ahí está lo le dieron con un hacha buena 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 doble es que literalmente al ponerle los slugs esto es más un cañón que este esto se convierte en un cañón más que en un tengo que mejorar la puntería con el arma si pudiera mejorar la puntería con el arma sería mucho más fácil si ojala y capturen el punto no ojala y lo capturen quiero que lo capturen para que dure más la partida porque es que si no esto se acaba ya que hace te pregunto qué estás haciendo el arma dispara más rápido disculpe que me quede callado pero es que tengo que concentrarme porque el arma es buena pero y lo vi me estaba avisando aca el llego es buena pero digamos que toma un tiempito acostumbrarse al arma no ... es un poco juga jojegen pobre señor que ahí estamos punto capturamos en verdad no debimos capturarnos pero bueno ya iba a captura a si que yo me llevo 400 puntos yo no wine solamente tocarla así que para mi su victoria Eso es un enemigo Vamos a ver si se tira por aquí Parto Nadie por acá Me están disparando pero no sé de dónde A ver Ok, tenemos el punto Y los enemigos vienen del otro lado Vamos a tirar una granadita para allá Ahí está Marcamos enemigo Tengo 45 así que Asumo que moriré Buena, buena la triple Uff, ese me pilló Ese me pilló La arma ahora hace como 80 de daño Así que es bastante, sinceramente Vamos a ver si dejan de capturar el punto Es que están campeando mucho Esta partida no va a durar mucho, sinceramente Ahí estamos Uff, Gael va a estar muy molesto Gael va a estar muy molesto Cuando vea la killcam A ver Seguimos para aquí Vámonos Por aquí, por aquí, por aquí Rodeamos ¿Qué hacen? ¿Qué haces? ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? Bate de ahí Arriba Ok Uff, LOL Buena El final, compañero Llegó tu final ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde me disparaste? LOL 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 LOLAZO LOLAZO Pero muy LOLAZO A ver, a ver, a ver A ver A ver si quitamos el punto Asistencia 48 de daño No está mal Para el disparo que le di No está nada mal Eso es lo que quiero Está bien, no importa Como quiera me dieron En la asistencia No quiero saber Cuántos kills llevo Porque me quiero sorprender Creo que llevo Como 20 Más o menos Debo rondar Los 20 kills Ahora mismo Debo estar rondando Los 20 kills Con esta arma Yo Más o menos Estimo Más o menos Estimo Unos 20 kills No debo pasar De 25 Creo Porque realmente No soy muy bueno Con esta arma Si te soy sincero Pienso que Hay escopetas Que soy Mucho mejor La diferencia Es que Pues tengo El slugs Que hace que el arma Sea muchísimo mejor Pero sin eso Tampoco es que creo Tampoco es que creo Que sea muy diferente Tampoco es que creo Que sea Un arma muy Dominante Tenemos una victoria Así que No tenemos que preocuparnos Allá por el punto Y Me alegro Porque así la partida Dura un poquito más Que me gusta Que las partidas Duren No me gusta Que se acaben rápido A veces es bueno Que las partidas Duren un poquito Porque Pillas a uno Que otro Dormido Pillas a uno Que otro Dormido Me ha hecho Me ha hecho unos cuantos Doble y triple No está mal No estaría a salir Aquí cerca De aquí Porque aquí hay enemigos Campeando ahí El punto Que no está mal Lo más que me gusta Es cuando Tienes Cuando tú juegas Con 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 Escopeta Si juegas mucho Con escopeta Eventualmente La gente dice Pues yo también Me voy a ir a escopeta Y ves los enemigos Jugando Levan toda la partida Jugando con la P90 O con otra karma Y de repente Buena La triple Si señor Creo que la tiré No sé Si se gusta Buena Si señor Una triple Ahí Bastante calentona Muerto Pobre Gael Lo ha matado Mil veces Ahí estamos Tenemos el punto Tenemos el punto Tenemos lo Lo que necesitamos Estamos más que bien Creo yo A ver por aquí Por ahí Bien Vamos a rodear Un poquitín Vamos a rodear Por el simple hecho De Tampoco quiero Tampoco quiero Quedar muy Ni lo vi Hay demasiados Cadáveres ahí Voy a tirar una granada En el punto Porque veo que hay como A ver si pillo a alguien Tiro una granada Lo Acabo de esponear ¿Por qué me matas? Acabo de esponear Literalmente No tuve ni un segundo En el campo de batalla Muy triste Por cierto Con todo y eso Que nos tienen Estamos perdiendo O sea No creo que ganen Creo que sería Muy difícil Que ganaran Puede que hay otro más No sé LOL Bueno, bueno La triple Si señor Me gusta Llevo como cuatro triples En esta partida Ya no está mal ¿Qué les parece chicos? La próxima partida Ya les dije Va a ser con cuchillo Con la espátula Perdón Con la espátula De la muerte A ver qué tal Te lo dije Te lo dije Se pusieron la escopeta Están cansados de que los maten No maten la escopeta Están cansados de que los maten con la escopeta Sí, no Es que cansa Es un poco troll Es un poco troll Matar gente con la escopeta Y después Se ponen a perseguirte Con la escopeta Están Están molestos Te morís con la escopeta Y terminan poniéndose a ellas Eso es falso Yo disparé primero Pero bueno No importa Con todo y eso Vamos a ganar O sea No tienen oportunidad No tienen oportunidad De ganar Lamentablemente Se decidieron a capturar el punto Muy tarde Si hubiesen decidido Capturar el punto Un poco más temprano Pues a lo mejor Pero Ni tan siquiera eso Contraremos el punto Está apuntado Capturado Y con esto ganamos En lo que Todos los que van a morir En lo que Capturamos el punto Se acaba la partida Y hacemos la victoria Bien Victoria 63 LOL 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 Bueno chicos Espero que les haya gustado La partida Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!